Comprá tus monedas antes del 29 de septiembre y obtené un 20% off en toda tu compra Próximamente, tutorial para evitar cualquier tipo de problema Una ducha después ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18 Exactamente, lo vieron, miren lo que armé en cancha Con la edición de FIFA 18 que me compré Pajota, garrote, garrote, garrote Y voy a salir a cancha en lo que es mi primer partido online Ronaldo, Ronaldo, Vela y me armé esta Liga Santander Con lo que fui sacando el sobre, por lo cual tengo ganas de sentir Si el desarrollo que tengo en cancha contra la máquina en Squad Battle Que es la droga pura Pará, 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 pará Ya di el ganador del segundo sorteo Están viendo una imagen por acá, están viendo una imagen Y si este video llega a muchísimos likes Y llegamos muy pronto a los 250.000 suscriptores Que es el primer cuarto de millón Prometo volver a sortear otro Ya he sorteado dos, pero si los 250.000 suscriptores llegan rápido Vamos con otro Vamos a salir a cancha Y vamos a ver cómo se sienten esos dos Ronaldos Esta primera review de FIFA 18 comienza con problemas Y no es el primer gol que me convierte el rival Ya que pude empatar rápidamente con un gol de Ronaldo Nazario Fíjense este error Una vez que estás adentro haciendo cambios No podés volver para atrás La orden no te la toma Y cuando el reloj se agota Te obliga a volver a cancha sin los cambios realizados Así fue como la máquina sacó automáticamente No me di cuenta Y gol del rival Luego lo pude empatar Pero fíjense que se cortó Y dio el partido como nulo El partido siguiente Ganaba 1 a 0 Se vuelve a cortar Pero este partido me lo dio por ganado Pero como esto no lo podía subir Decidí jugar el tercer partido Vamos con la review Bien, armadito Este no creo que abandone Este ya viene jugando Ay, 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 eh Bueno, bueno Bueno, bueno Ay, 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 ay Linda jugada Bájela ahí Bien con semeda No puedo entrar, no puedo entrar Vamos, 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 segundo tiempo hermano Dale, pimba, pam, vamos en busca del gol En busca del gol, se puede Al toque, al toque Despacito, bien ahí Ay, 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 buena jugada Buena jugada No perdona, no perdona, no perdona No perdona, no perdona, no perdona Hermosa pasivo chinesco Iniesta me quedó un poquito atrás Pero el fenómeno Ronaldo Me llegas a tocar en sobre Pelo, nutria, pito, culo, tanga, taco Todo, todo, todo Me vuelvo loco hermano Vos, Ronaldinho o el Diegote No Andrés No Andrés Corner, la atajó, que hijo de frula boludo Vamos a tenerlo con Andresito Ay Dios Zafamos, zafamos las cosas como son Pero bien guardadito Guardadito, otro rápido y furioso para el medio campo El canté blanco de Rulo, sin duda La tenemos, la tenemos, bien ahí La tenemos, bien pelota Bien juegue No fue un draft Bien, bien Vamos allá, offside Ay, 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 eh Bien hermano Bien, 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 bien Bien, equipo, bien Debut online Triple raro Debut Con triunfo Con gol de Ronaldo Nazario Un jugador que me muero de ganas De que me toque Espero que a lo largo de la temporada Me pueda sorprender con algún icono Y por qué no Un icono de este tamaño Que sería una bomba atómica Y sin duda El mejor jugador Que me puede llegar a tocar Recuerden amigos Que si llegamos rápido A los 250.000 suscriptores El primer cuarto del millón Voy a volver a hacer otro sorteo Porque sé Que este tipo de cositas A ustedes les gusta mucho Así que apoyen el video Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chau, chau